Buenas noches, estamos transmitiendo desde el patio del Odín Odín Aquí está Santorcuato ¿Dónde estamos? Hola, buenas noches, estamos transmitiendo Desde la camarada de Lomero Curandero No sé por qué chingado llegó Pero estamos en la fiesta cumpleañera 15 de agosto 15 de agosto, fiesta cumpleañera, estamos pisteando, estamos bien ¿Quieren pistear? Lo que dijo fue real El pinche videos en tu casa está a la verga Aquí llegaron videos en tu casa Cuando pidas videos en tu casa aquí llegan Y aquí estamos No mames, nunca me lo esperaba Que llegara de Lomero Curandero Y Phil Loso Negro Estamos ya tres cabrones Vamos a hacer un desmadre ahorita Vamos a poner unas pinches música chingona Esto apenas inicia Y nos estamos viendo cabrones Veanos nuestros videos en nuestro canal A la verga A la tumba de la Llorona también veanla Ah sí, ah sí, porque pasó Luisito con Mica Pero estos güey no fueron güey Pero bueno Pinche Luisito con Mica de jola Mañana vamos a ir a la tumba de la Llorona A la verga Mañana vamos a ir No güey, ahorita vamos a hacer una tumba de la Llorona Ahí está, tumba de... No, esa ya se te vea No, la tumba de tu jefa güey No güey O la de la mía o la tuya Ok, la que sea O la mía güey Todo el mundo tiene su Llorona Pinche fera Hasta sacó la tumba de la Llorona en dólares güey A ver si que en el Xochimilco también tienen su Llorona Y la chingada La tumba de mi Llorona es la Llorona Llorona, ¿cómo, cómo? La tumba de mi Llorona es la corregidora Ah bueno La que llora sola güey Yo creo que... La que llora sola y le senta las lágrimas Eso es para que se ambiente ¿Saca de la Llorona? ¿Dónde está tu Llorona? No, que le saquen las lágrimas a mi Llorona güey Les presento a mi Llorona güey No, yo, ni pedo güey No, no hay Llorona Ahí está Julio Ahí está el Arqui Ahí le va mi Llorona Hasta llora sola güey ¡Lagrimea güey! Lágrimas solíticas Acá atrás está el Joya Como si le quiere sacar las lágrimas Buena música, buen ambiente Desde el cumpleaños del Torcuato San Torcuato Ahí estamos en el canal Denle like Ya llegamos a los mil videos de los paseos güey Sin palabras, ya Así, ni más ni menos Ahí vieron y todo Nos estamos... ¿Qué dice Laura? O sea, ya Sin palabras, sí Eso es bueno Salud Por ese cumpleaños del feo Le dame el Mechela porque ya no tengo ¡Ahora! Gracias.